Los Juegos Mentales Los Juegos Mentales Es guerrillas, cantos rituales, búsquedas de paz Son tantos juegos mentales que jugamos ¿Cuál camarilla sacerdotal? Peleamos mentales, guerrillas ¿Cuál caballeros en busca del gran? Toda respuesta te la dará el amor ¿Tienes bien dispuesta tu mente para el juego del amor? Entonces siembra mentales, semillas Para un futuro de paz y de amor Haz las mentales guerrillas Que te conduzcan a tener compasión Quiero decirte Que la verdad Te la dará el amor Tienes que rendirte Y darnos todo En aras del amor Tienes que rendirte